Valentina Núñez Si tu vida fuera un deporte extremo, ¿cuál te gustaría que fuera? Podría ser paracaidismo, es que me gustaría tirarme en paracaídas Es mi último, uuuh ¿Tu referente futbolístico es? Chupete Suazo y Garimedelo, obvio ¿Y qué ha sido lo peor que te ha pasado en una cancha de fútbol? Yo creo que lo peor son cuando te llegan pelotazos en la cara A meter a ligas en el 2000... ¡Gracias!